Hola, hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos a esta hora de la noche, hoy miércoles mitad de semana. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Comencemos con toda la información porque a continuación conoceremos cuál es esa canción que está más sonada en las emisoras con DJ Lep. Hola, ¿qué tal amigos de las noticias del entretenimiento? Y también le enviamos un saludo para todos los televidentes que a esta hora están conectados con TV San Jorge. Aquí estamos desde los estudios de Rumba Serio para presentarles el top más sonado, la canción que está ocupando el primer lugar. Yo soy DJ Leo y a continuación vamos a darles a conocer cuál es la canción que está ocupando el primer lugar en nuestro Rumba Top. ¡Bienvenidos! La posición número uno del Rumba Top de los sábados ya lleva varias semanas en lo más alto del top. Aquí está Sebastián Yatra con Carlos Vives por robarte un beso recomendado y posición número uno. Y después de conocer cuál es ese tema más pegado en las emisoras, vamos a pasar a ese recomendado de ejercicio para que usted que está ahí en casa los practique y pueda mantener la figura. Buenas amigos del entretenimiento, mi nombre es Elkin Vargas, entrenador del gimnasio Platino Personal Gym y hoy les traigo el recomendado de la semana. El ejercicio que vamos a dar a continuación es muy funcional y muy efectivo, trabaja las caderas y la parte de los abductores. Entonces es muy fácil de hacer en casa, lo podemos hacer con una toalla, la acomodamos en algún lugar donde podamos y empezamos a hacer el ejercicio. Del cual les hablaba es este que están apreciando. Después hacemos sentadillas. Para las personas que no tengan lesiones de rodillas y eso, lo pueden hacer saltando y las que no, pues lo hacen simplemente en el puesto, de manera profunda para que trabajen el glúteo. Con este ejercicio se trabaja toda la pierna en general. Otro ejercicio que sería muy bueno, que vamos a ver más adelante, es el levantamiento de pelvis. Es un ejercicio muy funcional y uno de los más completos. Tan importante que lo llegan a comparar, que es igual de bueno las sentadillas. Lo pueden hacer con un peso en la pelvis o lo pueden hacer sin peso. En esta circunstancia estamos trabajando 20 segundos de ejercicio por 10 segundos de descanso. 20 segundos de ejercicio por 10 segundos de descanso. Eso es un sistema de entrenamiento que se conoce como Tabata. Bueno, espero que lo puedan practicar en casa. Recuerden que ese fue el recomendado de la semana. Son cuatro ejercicios que debemos desarrollar. 20 segundos de trabajo con 10 segundos de descanso. Eso lo repetimos durante dos veces para que se pueda completar el sistema de entrenamiento conocido como Tabata. Un buen recomendado a esta hora de la noche. Y un artista que está a otro nivel es Cristian Plata y hoy se estará presentando a otro nivel. ¿Cómo le irá? Ya veremos. Esperemos que este hijo de Aguachica Cesar pueda pasar a otro nivel. Y después de esta excelente información nos vamos con esa canción, con ese recomendado en la noche de hoy. Porque aquí llega Así Suena. El grupo Nietzsche es un grupo de salsa fundado en 1979 en Bogotá. Y hoy en las noticias del entretenimiento recordamos este buen clásico, Cano Arra. En esta canoa rancha que tú me mandaste traer, ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave. En esta canoa rancha que tú me mandaste traer, ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave. ¡Cumbia! 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 Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Un buen clásico para disfrutar en la noche de hoy miércoles. Y como siempre, como todos los días, les traigo el avance de nuestra información hoy con algo muy especial. ¿Estás cansado de pagar costosas facturas? Azucap San Jorge siempre pensando en trabajar y llevar un mejor servicio a la comunidad. Ahora con Azucap Internet Online usted podrá disfrutar de diversos paquetes de navegación. El mejor internet de toda la ciudad solo lo encuentras aquí. ¿Estás cansado de pagar costosas facturas y no recibir un buen servicio de internet? Relájate porque Azucap San Jorge te trae la solución con paquetes que se ajustan a tus necesidades y presupuesto. Si lo que quieres es navegar sin restricción en tus redes sociales, te ofrecemos el plan joven que cuenta con una mega. Podrás tenerlo solo por $29,900 pesos mensuales. Claro que si lo que quieres es disfrutar de mayor contenido en la web, debes adquirir el plan familiar que te ofrece 2 megas por tan solo $36,660. Para los más exigentes hemos diseñado el plan Plus que incluye 4 megas de navegación con las que podrás disfrutar de cualquier contenido existente en la web por tan solo $48,640 pesos. No olvides que el mejor servicio de internet solo puede ofrecértelo a Azucap San Jorge. Ya saben, el mejor internet de la ciudad lo encuentran con nosotros. Y con esta información hemos llegado al final de las noticias del entretenimiento. Muchas gracias a todas las personas que cumplen esta cita diaria. Dios mediante, nos volvemos a ver mañana. Chao, chao.